¡Ey! ¿Qué? El equipo con el que nos vamos a enfrentar hoy a Blaine O al menos eso espero Estamos en Isla Canela Aquí tenemos al señor Blue Azul ¿Qué tal? Sí, sí, tengo seis medallas, he cantado Todavía no es suficiente, no pasa nada Porque hoy mismo nos vamos a enfrentar a Blaine Y... Y bueno, pues si nos da tiempo Nos enfrentaremos también a Blue Bueno, azul No creo que nos dé tiempo Pero vaya, yo tampoco tengo prisa Ruta 20 ¿Puede que sea nueva ruta? ¿Puede que sea nueva ruta? ¿Primer Pokémon de ruta? ¿Qué es ni más ni menos que un... ¡Hundur! ¡Uh! ¡Hundur, Hundur! Sí, sí, me mola Me mola, aunque tenemos ya el equipo hecho Me mola ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Creo que lo he matado de cualquier golpe Así que vamos a tirarle una Ultra No lo capturo, roda fuego No me quita mucho Vamos a insistir Y... bueno, estaréis viendo que no tengo la cámara ¿Por qué? Pues porque la cámara al final Le daba muchos problemas Se la quedaba mucho Y al final sin cámara Pues se va a ver mejor el vídeo Sí que es verdad que debería cambiar el layout Pero para lo que queda de serie No No lo voy a cambiar No me merece la pena Ya para la siguiente Sí ¿Quieres ponerle un mote? Le vamos a poner un mote Le vamos a poner Yuri Yuri que es mi editor Bueno, sí El chaval que me hace las miniaturas Normalmente Y... Vamos a poner Zelo Bueno, pues nada Se lleva el nombre de ese Hundur Y vamos a continuar Tenemos aquí a un nadador A ver, a ver, a ver Bueno, ¿qué nos podría haber salido? Un Zelo No, prefiero Hundur No creo que vaya a utilizar a Hundur A no ser que se me muera ahora Medio equipo Pero bueno Ahí está, ¿no? Me acabo de dar cuenta de que... Negator Terra le han hecho daño Y no puedo curar Debería haber usado un repelente Pero bueno Tampoco le han hecho mucho daño Bueno, y ahora además Nos tenemos que enfrentar a los súbditos Bueno, bueno, bueno No pasa nada entonces Vamos a ir hacia ahí En la canela Uf Menos mal que me he saltado de este Y... Debería estar ya por aquí Sí, efectivamente No Pelea obligatoria, no Bueno, pelea obligatoria Vamos a darle rápido Porque la verdad es que Paso bastante Eh... Teilo Tiene un Teilo Teilo Le haría placaje eléctrico Pero es que voy a perder mucha salud Le hacemos a Coca-Cola Muere de un golpe Y listo Vamos a seguir Venga, ya estamos ahí Iba a decir Otra pelea obligatoria No, esta me la puedo saltar Eh... Islas Espuma Eh... Gimnasio de la canela Está aquí Blaine, líder del gimnasio Ha puesto una nota ahí Al igual que la... Tienen puesta en... En la propia... En la canela Subamos Y aquí tenemos el gimnasio Hola, ¿qué tal? Hola, futura leyenda Bueno, bueno, bueno Me tratan ya de leyenda Madre mía Sí, venga, venga Sí Eh... Aquí nos tenemos que enfrentar A los... A los súbditos No nos queda otra Vaya, no hay otra opción Eh... Sí, sí, sí Muy bien Todo lo que tú digas Sí Científico, Alejandro ¿Qué llevas? Eh... Un swam... Swamper Ojo, ojo, ojo Cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Eh... Ojo, ojo, cuidado Eh... Vamos a echarle un ojo Así los movimientos Lleva rayo solar Tercero Pero claro Rayo solar Son dos turnos Es tipo fuego Eh... A ver, vamos a... Vamos a hacerle a Coca-Cola No lo falle Este ajo cruzado Este ajo cruzado Lo va a aguantar bien No lo va a aguantar bien Tiene buena defensa física Vamos con a Coca-Cola Tiramos a Coca-Cola Y ya está golpe crítico Punto tóxico de Swamper ¿Cómo que punto tóxico de Swamper? Eh... Puedo quitarle el veneno Si... Si tuviese antídoto Que no sé si lo tengo Vamos a comprobarlo ¿Tengo antídotos? Dime que sí Como que tengo algún antídoto Tengo una cura total Pero no... No puedo usar yo esa cura total Porque las compé Para la liga de Pokémon Alguna valla Eh... Valla Melok Vale, tengo valla Melok Que cura el envenenamiento Así que se lo vamos a quitar Se lo vamos a quitar Que no quiero problemas A ver, vamos a poner a... No sé, no sé Vamos a poner a tercero Vamos a poner a tercero Y vamos a luchar contra el siguiente Eh... No es obligatorio luchar contra todos Pero sí contra la mayoría Hola, ¿qué tal? Eh... Científico Fedro Golbat Golbat con intimidación Golbat Tienen que tocar los huevos No sé... Madre mía Rueda de fuego no le quita nada Está en 53 Sí, está bastante bien de nivel Destructor no me quita nada No falle la rueda de fuego Venga, de afuera Quiero pasar rápido los combates Porque me quiero enfrentar hoy a Blaine Básicamente Y como no pasé rápido Combate contra Blaine va a ser duro ¿Veis? Este no es obligatorio Este de aquí tampoco Y este de aquí... Sí Este es el último Al que me tengo que enfrentar ¿Veis que no todos son obligatorios? Y tampoco tengo intención de enfrentarme a todos Sinceramente Vamos con Esfera Aural Contra este Solrock Tipo Roca Tipo Roca, ¿verdad? Tipo Roca psíquico Es neutro pero da igual Fuera Solrock Fuera Solrock Y ya nos podemos enfrentar a Blaine Vale, vamos a ir un momento a curar Y... Nos enfrentamos a Blaine A ver qué... A ver qué nos trae Blaine Blaine tiene bastantes Pokémon, recuerdo Tiene 4 o 5 Pokémon, ¿eh? Así que vamos a tener Que tener cuidado Eh... Tengo vuelo, ¿no? Sí Tengo vuelo para volar A Isla Canela en un momento Y... Y ahora tengo que tener cuidado De no enfrentarme a nadie El repelente sigue activo Por eso no hay problema Pero tengo que tener cuidado De no enfrentarme a ningún entrenador Lógicamente Sinceramente no sé qué serie Voy a hacer después de esta Sí, bueno Tengo algo pensado Tengo algo pensado Pero no sé si... No sé si lo llevaré a cabo Eh... Supongo que sí Supongo que sí Sinceramente no sé si jugar Ahora a otro juego de Pokémon O... O un mundo misterioso, tío Me encanta Me encantan los mundos misteriosos Pero sí que es verdad Que son bastante largos Eh... No sé qué haré No sé qué haré A ver, voy a ir por arriba Sí Me lo tenía que saltar El repelente ha dejado de hacer efecto ¿Qué? Pero... Pero... Pero por qué me sales, tío Por qué me sales, tío Si estoy ya al lado Ah... Selos, Undur Tienen que tocar los huevos ¿Vale? Y hasta que no me salga ninguno más ¿Vale? No me sale ninguno más Sí Me tiene que salir un último Y... Y ojo que todavía no hemos llegado Todavía no hemos llegado Y todavía puede salir otro Me cago en todo, tío Y todo por no poner un repelente Madre mía Madre mía Por favor Qué escándalo, tío Sí Estaba al lado, tío No... No... No hago tiempo a que salga Otro Pokémon, tío Pero sí ha salido Islas Espuma Aquí podremos capturar a Ticuno Pero vale Ya no tengo prisa Vale Pues vamos a enfrentarnos a Able ¿Y con quién voy a abrir? Eh... Creo que voy a abrir Con... Con Álvaro II Me da mucha confianza Es un Pokémon que me da Muchísima confianza Este Torterra Y vamos a abrir con él Eh... Ya está No me lo voy a pensar más Vamos con Blaine Venga ¡Uah! Las llamas del volcán Han devorado el gimnasio Mi gimnasio De Isla Canela Aún así no pienso hundirme Como puedes ver Sigo desempeñando mi trabajo De líder de gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré una medalla Vamos allá ¡Uah! ¿Por qué dices ¡Uah! Da igual Nos enfrentamos a Blaine Séptimo líder de gimnasio De canto Y espero que no nos dé Muchos problemas ¿Vale Blaine? Ah pues tiene 3 Pokémon Pues no... No sé por qué yo recordaba Que tenía 4 o 5 No tengo ni idea Grambul 54 Grambul Tengo Espabila Tengo Espabila Grambul es tipo Hada Pero... En esta generación No está el tipo Hada Así que es tipo normal Espabila no le quita mucho Sonífero No me toquen los huevos Con Sonífero Otra Espabila No lo mata Ni viene de dolor El dolor me deja mitad de vida Y espero que este Espabila Mate... Mate a este Grambul Porque es que me está tocando los huevos Bastante Lo va a matar Lo va a matar Golpe crítico Golpe crítico ¡Qué grande eres! Álvaro ¡Qué grande eres! Vale Grambul debilitado Vale ¡Oh! Uno menos Ninjas Eh... Vale Ninjas No debería darme muchos problemas A no ser que tenga un ataque así de tipo agua físico potente No debería... Bilis ¿Qué hace Bilis? Se suprimió la habilidad de tercero Pues... Pues me da igual No sé que habilidad tiene tercero Pero vaya Me da igual Ninjas Eh... La rueda de fuego Que le quita más de la mitad de la vida La rueda de fuego que lo mata Pero bueno Pero bueno Y sin golpe crítico y sin nada ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Qué destrozo! Vale, queda uno ¡Uff! ¡Uh! ¡Sceptile! ¡Sceptile! ¡Madre mía! Vale, vamos a seguir con tercero Nivel 59 este Sceptile Nada mal Eh... Vamos a seguir... Podría hacerle una... ¡Hipnosis! ¿Truco fuerza? ¿Qué hace eso? Cambió su ataque y defensa ¡No falle la hipnosis! Otra Rayo Rayo cuando me va a quitar Me ha quitado bastante ¿Qué porcentaje tiene? ¡Hipnosis! ¡Hipnosis! 60% y he fallado dos 60% y he fallado dos ¡Tres! Vamos a fallar una tercera No me sabe fallar una tercera No me va a hacer crítico el rayo No me va a hacer crítico el rayo No me hace crítico Sigo vivo Dale hipnosis Y ahora le vamos a meter una rueda a fuego A este Sceptile Que es que... Va a morir Va a morir Va a morir Va a morir porque... No, no, no Estaba pensando que teníamos La habilidad de los iniciales Pero no, no tenemos habilidad de los iniciales Bueno, vamos con rueda a fuego No se va a despertar en el primer turno Lógicamente, ya lo que faltaba Vamos con rueda a fuego Vamos a ver cuánto le quita Espero que le quite más Más de la mitad de la vida Quítale más de la mitad de la vida Quítale más de la mitad de la vida Perfecto Perfecto Creo que voy a cambiar, ¿vale? Creo que voy a cambiar a Álvaro Que tiene... Tiene a la llamarada Eh... ¿Alguien más con ataques de tipo de fuego? Sí, pero no tiene rayo y hielo Tiene rayo y hielo ¿Qué ataque me estaba haciendo? No, pero me estaba haciendo rayo Cuidado, cuidado con eso Eh... Cerviño tiene rayo Aurora Ah, pero tiene rayo, joder Tiene rayo Vale, vamos con Álvaro II Vamos con Álvaro II Sé que lo podría matar En el trasrudo de fuego Pero... ¿Y si despierta? Joder De la que me he librado Y encima me hace tajo aéreo Este tipo volador Contra... Contra... Contra Álvaro Puede ser un problema Álvaro, aguanta un tajo aéreo Fogonazo ¿Por qué hace fogonazo? Oh, my love My darling I've hungered for your touch Aguantalo, aguant... ¿Qué? ¿Qué? Ala, 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 ala Pero... ¿Qué me estás contando, por favor? Ahora vamos a meter un tóxico Aguanta el tajo aéreo Aguanta... ¿Por qué lo ha matado? ¿Qué? Pero... Pero si tiene 109 de defensa especial No es una mala defensa especial No sé cómo lo ha matado, eh Vamos a hacer recuperación Vamos a hacer recuperación Y espero aguantar el tajo aéreo, eh Sí, debería aguantar el tajo aéreo Si no me hace crítico Sin problema Me hace fogonazo ¿Qué es lo que hace fogonazo, tío? Que se ha cargado torterra ¿Cómo que restaurar todo? Pues nada, empezamos de cero Tóxico otra vez Tajo aéreo Tajo aéreo Aguántalo, aguántalo Pero cuánto lo he quitado Que no lo he hecho crítico Y mirad lo que me ha quitado Sin hacerme crítico Vamos con recuperación Y... Y... Y por favor Por favor Aguanta el tajo aéreo Este Ceptive Es un tocahuevos Madre mía Madre mía Me va a hacer tajo aéreo, ¿vale? Me va a hacer tajo aéreo Eh... Me va a hacer tajo aéreo Y voy a cambiar a Cievo Ah, no Pues me hace rayo ¿Qué pasa? ¿Que veías venir el cambio o qué? Somos adivinos ahora Madre mía Vamos con... Vamos con Psíquico No sé cuánto le va a quitar a Psíquico Pero bueno Lo que le he quitado bueno es Y solo tenemos que aguantar un turno más A no ser que use Oye, me están tocando los huevos, ¿eh? El problema es que no tengo pociones No tengo nada para curar, ¿vale? Esto es restaurar todos y máximas pociones No las puedo usar Porque son las que compré para la liga Eh... Si cambio a Cervillo O así, pero no Me va a meter un rayo Que lo va a partir en dos Eh... Vamos a mirar las defensas que tiene 109 de defensa especial Y Cervillo 77 Vale Cambio sí, pero no Porque tiene más probabilidades de aguantar el rayo Pero este Sceptile me está tocando muchísimo los huevos, ¿eh? Me está tocando muchísimo los huevos Y puede que se lleve alguno más por delante Fogonazo no me va a hacer nada No me va a hacer nada Que soy veneno volador Por cuatro de resistencia Vale Me baja mucho la defensa especial Qué suerte la mía Vamos con... Ida y vuelta Podría hacer ida y vuelta No, vamos a hacer... Golpe aéreo Sí, golpe aéreo Vamos con golpe aéreo Y matas... Matas Sceptile, por favor Mátalo, mátalo, mátalo Crítico Gracias 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 Pero ha caído, Álvaro Me jode, tío Me jode bastante Ha caído, Álvaro, tío Tío, para nada Para nada Pensaba que ese Fogonazo lo iba a matar Además no era eficaz ni nada Era neutro No es que tenga tan... No tiene más defensa especial, tío Recibo la medalla volcán de Blaine Gracias, Blaine Pero te has llevado por delante A un gran Pokémon Sí Sofoco Sí, sofoco Sí Que va a ser sofoco ¿Qué me has dado, Blaine? ¿Qué MT me has dado, Blaine? Madre mía Cómo me ha dejado Blaine el equipo MT50 Viento cortante Bueno, viento cortante Bueno, viento cortante El problema es que son dos turnos Pero no es mal ataque Pero vaya, no se lo voy a enseñar a nadie Bueno, pues Blaine Espero que esté contento, Blaine Espero que esté contento Porque yo no entiendo cómo ha muerto Turterra Aún no lo entiendo Tío Es jodido esto, eh Ahora nos hace falta un poco más para el equipo Vamos a ir a hablar con el señor Con el señor azul Vamos a decirle que ya tenemos siete medallas Y que nos vamos a enfrentar a él En el siguiente episodio No sé cuánto va a ser Espero que sea dentro de poco Porque quiero acabar ya esta serie Y empezar a otra Vale, vamos a curar Vamos a curar al equipo Vamos a curar al equipo Y vamos a ver qué podemos coger del PC No, Turterra, estás muerto Lo siento mucho No te pongas ahí detrás Porque estás muerto Lo siento mucho Pero estás muerto, tío No sé quién voy a poner, eh No sé sinceramente quién voy a poner Joder, mira la cantidad de Pokémon que han muerto ya, eh La mayoría de ellos tengo que decir que han sido un canto La mayoría de estos muertos Han muerto en canto Pero bueno, de hecho A partir de Luxray Han muerto en canto Bueno, tampoco se puede decir que ya ha sido la mayoría Pero gran parte, gran parte de los muertos ha sido en canto Aunque también han muerto Murieron bastantes en Yoto Eh... ¿A quién voy a coger yo ahora? Pues es una buena pregunta Una pregunta buenísima Eh... Yo creo que voy a coger a Honduras Además tiene mar llamas Tiene mar llamas, eh Oye, ojo, ojo, ojo Ojo que mar llamas Eso no es una gran habilidad Ya sabéis que potencia los ataques de tipo fuego ¿Cuándo le queda poca vida? Bueno, esto en el caso de los Pokémon tipo fuego Tenemos espesura Y torrente, ¿no? Algo así es La de... La de los tipo agua Ojo, ¿esto qué es? ¿Habilidad? Antidoto, recupérame esa si el Pokémon ha sido envenenado Joder No tiene sentido eso Pero es bueno saberlo Eh... Yuri Tiene más ataque especial Que ataque físico Tiene rueda fuego Golpe cárate Y puño trueno Y despejar Ojo porque no es ninguna tontería Hundur, eh Ojo porque Hundur Parece... Parecía que no Y Hundur al final va a ser... Va a ser clave Eh... Va a ser clave Hundur va a ser el sexto Pokémon Al menos hasta... Hasta el siguiente gimnasio Si no capturo nada mejor Será el... El Pokémon elegido Por cierto Puedo capturar un Pokémon en las Islas Espuma Y no lo echo Tampoco tengo brisa Bueno, ahí está Azul Que dice que me espera allí Y como todavía no son 20... No llevamos 20 minutos aún Vamos a ir enfrentándonos A algunos de los subditos De... Azul ¿Por qué no? ¿O no? No, no, no Venga, vamos a ir a las Islas Espuma Venga, había dicho yo A las Islas Espuma Vamos a ir para allá Tengo que meter un repelente Voy a meter un repelente A ver que si no va a pasar lo de antes Y nadie quiere que pase lo de antes Eh... A ver Vale No era ahí Eh... Voy a meterme así Porque si no... Si no me pierdo, tío Me pierdo y así voy más rápido Máximo repelente Y vamos a ir a las Islas Espuma Y a ver que podemos capturar allí Pero Hundum no me parece un mal Pokémon Hundum Que va a ser la evolución En el siguiente episodio No me parece para nada un mal Pokémon ¿Podría ir por arriba? ¿Puedo ir? ¿Puedo meterme por ahí? No, creo que no Creo que no puedo entrar por ahí Tendría que entrar desde... Ciudad Fucsia Pero podría ir a la otra zona Aunque por aquí Hemos visto antes Que podríamos bajar por estas escaleras de aquí Y... Y aquí seguramente aparezca un Pokémon Seguramente Quiero pensar que sí A ver No tengo fuerza Bueno, no tengo fuerza Da igual Vamos a esperar a que se acabe el repelente Y... Y vemos que Pokémon capturamos aquí ¿Qué vendría bien? Pues no sé No sé sinceramente que vendría bien para el equipo Da igual Lo que salga Lo que salga Pues bueno, será O... O no Bueno Vale Ha costado Primer Pokémon de las Islas Espuma Que es... Un Veloson Eh... Mira, lo voy a intentar capturar Pero vaya que... Como comprenderéis No me hace mucha ilusión Tener un Veloson ¿Veloson? Estaba dormido Joder, le voy a tener que hacer daño Meto un rayo solar Espero no matarlo del rayo solar Vale, no lo mato Voy a intentar dormirlo Joder, otra vez a la primera Después en el combate importante No duermes a la primera Tercero, eres increíble, tío Eres increíble, tío Es que es la hostia, tío Después en el combate importante Está fallando Dos o tres hipnosis seguidas Que ha fallado Y al final ha acabado Con la muerte de Álvaro, tío Ese combate Tienes lo tuyo De tercero Tienes lo tuyo Uno, dos Venga Llevaba mal la cuenta Que a un turno Los a Veloson Eh... Nah Nah No me va a ser ese Nah No Nah Es que este Pokémon no Sinceramente no Pues nada más Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós